¡Suscríbete al canal! Algo que le quieras decir a la raza Eh... hola Nada de creas, ¿no? No sé, güey Nunca me ponen una cámara enfrente a menos de que no sean mis videos Entonces no sé cómo reaccionar Pues dilo de tus videos Ah, pues dilo de tus videos Voy a pluggear mi canal, shamelessly, en tu canal Vayan, chequen mi canal Si quieren ver análisis de videojuegos y todo el rollo Está bien chido, yo ya lo vi Ay, ya me estuviste starkeando Claro Se nota que no hacen vlogs Ay, ya me estuviste starkeando Si, ¿ví no me divienza? Ay, ya me divienza ¿Qué lugar? Por fin se me hace conocerte el personaje de Rosa ¿Bien? Ahorita nos echamos una wish ¿Qué? Sí, sí, bueno Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en el Roadshow de Activision Para probar Crash Team Racing Nitro Fueled Se escuchan ruidos porque pues ahí todavía Más gente aquí escuchándome gritar como idiota Perdonen ustedes Tres labs, un jugador, stat race Los personajes que tenemos disponibles Ok 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 Me voy por el grande Me voy por el grande Más grande Es mejor Que nadie les diga lo contrario Ahí está el lechu A ver si ahorita nos dan chance de aventarnos unas carreras con el lechu A ver si le pueden conseguir un control para que podamos jugar los dos Acá Se acelera con este, ¿no? Con X Con X Ok ¿Ahí dónde sale? Ok, bueno Mira nomás Mira, ¿quién me va a chocar? ¿Quién me va a chocar con este tamaño? ¿Quién me va a chocar? ¿Cómo se hace el derrape? Ok, ya se Verá Chequen esto, chequen esto Curva matona, curva matona Ay Madrito Este de veras No se les ocurre Ok, ok Esa la vi cerca Esa la vi cerca Para lanzar item Eso Me acuerdo Al tercer intento Pero me acuerdo, caray Eso es lo bueno de la vida Tercer lugar, tercer lugar Vamos, vamos, vamos Me olvido cuál era el derrape Es este, ok R1 No puedo cargarlo ¿Por qué? No se carga, no se carga, no se carga Ahorita lo cargo No pasa nada Ustedes tranquilos Que yo me encargo De esta situación Tercer lugar No puedo pasar Del tercer lugar En serio Vamos a dejarles ahí Una Poción de las rocas Uy Este sí me gusta Híjole Se me fue el Se me fue el chido ahí Por eso es que voy En tercer lugar Y no paso de aquí Malo, malo Con esta Ya con esta La hago, eh Ya con esta la hago Vamos, segundo Segundo, segundo Por favor Dime que saco el primer lugar En mi primer intento Digo Le dediqué muchas horas A este juego En mi juventud Ni modo que no pueda ahorita No la voy a hacer No la hice No la hice No sé qué pasó No sé qué pasó Pero no la hice Pero estuvo cerca La segunda tiene que salir chido En el siguiente mapa Ahora sí Aquí está el lecho, señores Vamos a ver Este vato sí la hace Para el Crash Team Racing Así que esto se va a poner Perroncito Se va a poner ricolina Esta situación A ver, a ver, a ver Se puede escoger ¿Tú quién escogiste al redondote, va? Sí Creo que sí se puede volver a escoger, man Sí, creo que sí, eh Bueno, no sé Si quieres coge otro Para que salga en tu video Así, diferente Vamos a coger este imbécil Porquería, güey Checa ese ojo Tú te pondrías un misil así en la gente Qué rico, güey Buen implante, güey Pero no es un implante Es un sombrero ¿Cómo se saca el turbo aquí? ¿Te acuerdas? Saltas, man Con uno de estos dos Sí Te deslizas Y con uno de estos dos Con el que no estás usando Para deslizarte Le das boom Boom Sale aquí abajo Rojo Rojo Ok Ahorita, a ver, Arturo ¿Con uno de estos dos? No, con estos no Con estos es para la cámara Con estos dos Ajá Mira, se ve Es diferente al Play 1 Porque el Play 1 Se ve horizontal, men Este es vertical Sí, este es vertical Me asaltas con este Que la neta está más chido Ah, Wilson, sí Pero no lo puedes Dar el uno El uno Y no me lo carga No me lo carga Me mintió el lecho Para ganarme Ustedes son testigos, señores Carita abajo Te con sale rojo Esas son tácticas sucias Se le llama estrategia Ya, ya está escrito, señores Voy a perder Pero porque el lecho No es otro Y era tuya esa de seguro Tú la saltaste ¿Qué era, güey? Una poción verde Y lo más probable Es que sí Qué rico Sí me carga el turbo Pero cuando lo suelto No lo saca No sé qué pasa Tengo el reloj Mira Vamos Así tiene que ser No No No, ya va Me caigo Mejor Entonces ya me va a explotar Aunque usó el reloj No, otra En serio Me pusieron otra enfrente No importa No importa que usara el reloj Aún así Justo donde me recuperé De la caída del puente Y me pone una torta de NP No, voy en séptimo Todo por las trampas del lecho Es el sombrero, güey Es eso de engañarte Con que así se saque el turbo Para que choque Luego, luego Comenzando la carrera No Güey, en el amor y en la guerra No hay récord No sé si es el dicho, pero Esto no es una guerra, güey Te amo, güey Aunque Se nota Se nota muchísimo El lecho se va en primero, güey El lecho se va en primero Yo ya subí por lo menos a sexto Años de práctica, güey Sí, se nota Se nota Tampoco tenías Nintendo 64, ¿verdad? No, güey Ay, no puede ser No llego, güey Trato de pasar la rampa Y no llego nunca Este mapa no es lo mío Final lap Es mi última oportunidad ¿Verdad, güey? Hacer este negocio Sí Séptimo, gato No, más, gato Pues no, pues no, bien Si lo amamos, pues Allá voy Allá voy ¿Cuántos somos? Somos siete, ¿no? Somos ocho O sea que yo voy hasta el Ah, ok, bueno No soy el último Qué consuelvo Por ahora Pero, de veras Deseándole mal al Conocimiento Uy, no es algo Acuerdo ¿Vamos? Uf Uf Hay unas chinches Hay que se atavisan Chinches ¿La Genkidama, güey? Te digo la Genkidama No, maestra Ah, no, no No, no Mira, otra vez ¿En serio? Pero... Siempre me aplica en esta Siempre Son armadillos, ¿no? Séptimo Bueno, no fue el último Está chido Me defendí Me defendí lo suficiente, gente No pasa nada Digo, si la otra llegué en sexto En esta yo en quinto Ya sería una grandísima Ayuda Ayuda para mí Para mi autoestima No, pero es que en la otra carrera Llegué Segundo Nada más tú llegaste con tu Así te haces el derrape En la fregada Y valí gorro Con mis 10 años de experiencia Sí, con tus 10 años de experiencia Llegaste a joder Mi racha Ahí va No estaba grabando la cámara Y no me di cuenta Desde hace rato ¿Eh? Desde hace rato Pues desde hace rato Que se acabó esto No sé qué pasó Pero se lo que puedo grabar Ahorita ya está grabando Ya está grabando Chido Va, va, va Pero se puede hacer el arranque Desde el comienzo, ¿no? Sí, mira, checa 3 Hazlo ahí No, me sale Ay, tampoco Ay, te falló No Karma instantáneo Karma instantáneo Ah, pero vamos a ver Ahorita Me robaron todas Las Ok Ve un cuarto Ve un cuarto No 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 Karma instantáneo ¿Cuánto? Ah, que voy a cuarto Sí, no lo dudo No lo dudo Ya, yo estoy y en cuarto de hecho y ahorita tipo me sale un relojito tengo que hacer algo respecto a esto es que yo sé que si le pisan si saben hacer el derrape yo como no me sale ya mejor no lo intento así es como estoy prosperando sin intentar hacer el derrape pero me llevan ventaja pero si saben hacer el derrape yo no a ver entonces a ver si es cierto le voy a hacer caso una vez más R1 y luego el D1 derrapalo o sea alargalo hacia un lado y luego le picas el otro D no sé que pasó ahí como yo iba bien yo me traje quien te dejó una poción voy a una poca voy 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 séptimo vamos a andarle a crash no me van a mandar la de semisila no ya valió ya estoy en séptimo yo ya estoy en octavo ahora si no que triste como que si ocupas un ratito yo creo que un 10-0 para acostumbrarte ahí está diferente aaaah pelito reloj riquísimo de la ok 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 y es justo es justo que yo tenga el reloj no es justo ni necesario es justo que yo tenga el reloj porque me está tan par tal vez tal vez en eso no estoy en lo en desacuerdo ahí está ahora si ya pasé bien la parte de esa donde siempre me hago pero ya es el último no falta uno falta uno no mato séptimo ahí te voy no salieron esto está tan triste que ya ni siquiera veo a nadie adelante de mí está diferente porque por ejemplo aquí en el normal en el single player te salen cosas para llegar al primer lugar pero ya como somos dos jugadores ya cambia la cosa demasiado directo directo me fue a donde no tenía mira tengo misiles para lanzar pero no hay nadie delante de mí a quien lanzárselo no mato este track está ahí yo también ya voy en sexto de hecho estos son los más difíciles del track control sí pero si está diferente la pista igual también bueno poquito no sé no sé no sé no sé ya me quedé enojado en serio no veo a nadie parece que me abandonaron acá en la está crash adelante de ti pero no creo que lo chances no ya ganó ya me dio la foca pero yo mato madre foca vas a ver quinto yo llegaste en quinto yo ni siquiera llegué me terminaron la partida antes de llegar porque dijeron ya qué haces a ver avanta a ver la carita qué hace no no hace ninguna cara voy a agarrar a polar y polar buena elección voy a agarrar a polar esta 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 sí y la otra vez siempre que digo eso es más voy a decir esta no para ganar ahora sí el mapa de los changos sopa de macaco vamos ahora sí no lo llené yo no no la hice no la hice me falta mejor timing vámonos qué 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 eso muy bien no manches sigue así sigue así no sigue así no 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 mira mientras siga habiendo gente delante de mí tengo esperanza malo cuando los quiero toma perdón 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 no 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 es que se siente bien ah perdón vamos eh vamos con esas vamos con esas traigo una tengo tengo una mundola así no casi pasó perdón sí sí ese nada más era de advertencia ese nada más era de rico atajo es que te sabes lo que sí es cierto con razón yo decía por qué se sabe los atajos yo no 10 años de experiencia pero llevas 10 años jugándolo o sea lo ha seguido jugando después de todos los días me levanto y lo primero que hago es jugar yo la última vez que lo jugué lo jugué hace como un año para hacer un gameplay de la vieja escuela en el canal y ya y me fue bien hasta eso me acordé pero aquí y ya no me acuerdo vamos primero y segundo va bien no pasamos de ahí no pasamos de ahí entra sigue chocando con el todo tengo un regalito que no pero en serio que no me salen los cuidado uy joder que no manches no dale no sí 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 aguanta ven aguanta vamos a arreglarlo con una cerveza vamos a te va toma no 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 bueno primero y segundo está bien está bien un aplauso al lecho que todavía se acuerda gente pues por acá vamos a dejar el gameplay espero que les haya gustado no se olviden like comenten suscríbanse el canal del lecho también visítelo está chido y el depsilon también porque mi video si me lo vas a compartir sí gracias el depsilon también visítelo el link en la descripción está chido güey si su canal güey neta chiquel igual tienen que darse una vuelta nos vemos la próxima gente chao